La semana antepasada, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que se conocen por su sigla CDC, publicó un reportaje sobre el estado de la salud mental de los jóvenes de la llamada comunidad LGBT, es decir, los jóvenes lesbianas, los jóvenes gay, los jóvenes bisexuales y los jóvenes transexuales, y específicamente los ve en los jóvenes que no son todavía mayores de edad, o sea, básicamente los que están en la escuela, hasta el año final de la escuela secundaria, de la escuela de bachillerato, como dirían en algunos países, es decir, hasta los 18 años. Y las cifras son unas cifras terribles. Y por si acaso, la CDC, o sea, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, es una institución de enorme prestigio en los Estados Unidos, se basa en información estadística seria, y en este momento está en el control del actual gobierno, que es un gobierno, el gobierno del presidente Biden, que es un gobierno que, digamos, nadie puede acusar de ser crítico o antagonista de la comunidad LGBT, por el contrario, ¿no? Entonces, no estamos hablando acá de la opinión de alguien, ni de un centro que puede tener intereses de característica política. Y los datos son los siguientes, de mediados de febrero 2023. Cerca del 70% de los estudiantes LGBT han tenido o experimentan sentimientos persistentes de tristeza y de falta de esperanza. Cerca del 70%. 45% han considerado seriamente cometer suicidio. 37% hicieron planes de suicidio. 22% intentaron suicidio. 23% fueron bullied en la escuela, es decir, intimidados, amedrentados, maltratados. Y 27% fueron intimidados, maltratados, bullying, vía electrónica, es decir, en redes sociales, en espacios de videojuego, etc. Y claro, las cifras son las que son y son terribles. O sea, claramente, las cosas para los jóvenes homosexuales o bisexuales es muy dura, es malísima. Y el sacerdote jesuita James Martin, que, digamos, ha abrazado personalmente toda la propaganda y la propuesta secular mundana de la manera como hay que lidiar con esta realidad, inmediatamente tuiteó, en su cuenta de Twitter es muy popular, inmediatamente su cuenta de Twitter publicó estos resultados y luego, en un par de Twitter más, hizo el siguiente argumento, que es claro que con estos números terribles que muestran, digamos, el nivel de angustia hasta la situación de potencial muerte por vía del suicidio, es un tema de vida que es equivalente al tema del aborto y que la iglesia tiene que salir al encuentro, tiene que defender. Y las palabras exactas que usa es tomar partido con esta comunidad en riesgo porque es una cuestión prohibida de estar con cualquier comunidad que está en riesgo. No voy a entrar acá a largo debate sobre si el término que ha sido utilizado históricamente para la defensa de los no nacidos es un tema que es un término que se puede extender, porque cuando, como sabemos, cuando nosotros extendemos la defensa de determinados grupos para que se aplique a todos, entonces no se aplica a nadie. Cuando yo digo yo defiendo a todos, no estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo algo que suena bien, que es retóricamente popular, aceptable, pero no estoy defendiendo a nadie. Yo no voy a ser un fanático de defender a las lechuzas, por ejemplo, y hay una lechuza en Estados Unidos que está en camino de extinción, respeto a quienes la respetan. Ellos, por ejemplo, creen que los huevos de las lechuzas, de estas lechuzas, la lechuza moteada, como se llama, tienen que ser protegidos federalmente y de hecho han conseguido una ley que protege los huevos. Y a estos defensores de la lechuza yo no les digo, oye, ustedes defienden la lechuza, deberían defender a los no nacidos. Yo creo que deberían defender a los no nacidos. Pero entiendo que la abogacía precisamente consiste en que uno defienda causas específicas. Entonces, no coincido que todo es pro vida. El padre James Martin, usar máscaras durante la pandemia era tan importante como evitar el asesinato de los niños no nacidos. La pandemia se ha prácticamente acabado. En Estados Unidos ya no se necesita utilizar máscaras ni siquiera, por lo menos en el estado de Colorado, ni siquiera en las visitas médicas. Y sin embargo, los niños siguen siendo asesinados en el vientre de la madre. Pero en fin, supongamos que efectivamente es un tema pro vida. Pero cuando el padre dice la iglesia tiene que ponerse de parte, la iglesia católica tiene que ponerse de parte con todas las comunidades marginadas, incluyendo la comunidad LGBT, porque es un tema de vida o muerte. ¿Qué es exactamente lo que está diciendo? Porque acá hay una diferencia abismal entre la retórica, entre utilizar las palabras de una manera artística, de una manera impactante, y luego la realidad de las cosas. Porque cuando vamos a la realidad de las cosas, las propuestas del padre Martin son precisamente contrarias a los intereses de esa comunidad, a pesar que él dice defenderlas. Y explico por qué. Porque esta investigación se hizo fundamentalmente en escuelas públicas, que es a las que la CDC tiene acceso. Y en las escuelas públicas el apoyo a la comunidad LGBT ha llegado a extremos como, por ejemplo, negarle a los padres el derecho de enterarse que una hija está pidiendo que la traten como hombre o viceversa, que a un hijo lo lo estén tratando como mujer a pedido de los hijos con la total digamos colusión de la escuela entera desde el director hasta los profesores y dándole sistemáticamente sistemáticamente no por casualidad no por omisión no por error sino como política negarle a los padres que ellos se entere porque consideran que eso los pondría entre comillas en riesgo entonces nosotros tenemos que los jóvenes el rango de jóvenes estudiado por la CDC es un rango que no puede decirse que ha venido empeorando en la manera como ha venido siendo tratado en los Estados Unidos al contrario la aceptación está digamos estamos a tal nivel que hay mucha gente que dice mira yo me hacía pasar por homosexual porque estaba en la adolescencia y era una manera de llamar la atención de sentirme pues protegido porque hay gente que le siguen haciendo bullying y el bullying está muy mal y efectivamente tiene que estar erradicado porque yo en la escuela fui testigo del daño que eso puede hacer y en muchas ocasiones de por vida cuando me encontré con mi promoción escolar 25 años después y vi el resultado de algunos de algunas cosas más en la vida pero también el resultado del bullying de personas que de compañeros de clase o de promoción que sufrían esta realidad entonces entiendo que hayan adolescentes que dicen mira yo quiero pertenecer a esta a este grupo protegido por las normas por los cambios culturales y por eso decía que era este el 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 que era homosexual que era lesbiana etc y también hemos visto muchachos que decían mira a mí nunca me iban a invitar las chicas a pasar tiempo con ellas hasta que dije que era gay no y entonces me invitaban a los sleepovers no a los pijama parties no a pasar la noche con otras chicas y este y así pues podía socializar con chicas porque por por varias razones no de otra forma no podía socializar no entonces esto digo no es lo común pero lo que estoy diciendo es que hay el apoyo la protección y es más el impulso la presión para que simplemente sean tratados sin cuestionamiento las personas que se describen como parte de este colectivo lo único que ha hecho es crecer durante los últimos años no empeorar pero las cifras han empeorado entonces el padre martín tiene razón cuando dice la iglesia tiene que ponerse de parte la iglesia se pone de parte pero la manera como se pone de parte de todo hombre y todo hombre que sufre es predicando la verdad del evangelio que cosa está bien y que cosa está mal entonces nosotros sabemos lo que el padre quiere decir cuando dice estas los jóvenes tienen que ser protegidos la iglesia tiene que ponerse de parte lo que él quiere es que básicamente la doctrina de la iglesia cambie para aceptar y normalizar las conductas homosexuales que como dice el catecismo no son normales y que nadie peca simplemente por tener una atracción a personas del mismo sexo eso no es pecado es pecado lo que es pecado para todos que es tener relaciones heterosexuales u homosexuales fuera del contexto del matrimonio que es entre un hombre y una mujer entonces el padre Martín dice mira cambiemos la doctrina para que cualquier tipo de unión entre un transgénero y un transgénero entre un transgénero y una lesbiana entre un transgénero y un homosexual entre un bisexual y un transgénero que sea todas pueden ser matrimonios sacramentales en la iglesia mientras digamos se comprometan a como las parejas heterosexuales que dicen que que se van a casar de por vida y después bueno de repente no resulta como también sucede con parejas heterosexuales y en consecuencia eso también va a ayudar a cambiar la perspectiva de que la homosexualidad no es una anomalía sino que bueno el pecado de actos homosexuales es un pecado como cualquier otro pecado de actos heterosexuales y no voy a ponerme a explicar acá el tema antropológico es decir de como la iglesia entiende a la persona humana recuerden ustedes antropos hombre la definición del hombre del ser humano no del varón solo sino del ser humano hombre y mujer como se relacionan como se complementan la iglesia tiene una enseñanza extensa y con raíces profundas en el evangelio en la historia y en el sentido común en el sentido común y las personas como el padre Martín dicen que la posición actual de la iglesia que es la que está en el catecismo le da la espalda a las a la ciencia no implicando implicando que el tema de la homosexualidad y la ideología de género ya ha sido confirmada por la ciencia y no lo ha sido es una ideología no es una convicción científica entonces la respuesta de los católicos tiene que ser la de ciertamente entender esta situación ciertamente defender a cualquier persona que es abusada en la escuela que es buleada que es intimidada y cualquier joven que está en necesidad de ayuda de apoyo de comunidad de sentido de la vida porque se siente deprimido se siente sin esperanza siente que debería acabar con su vida planea acabar con su vida o intenta acabar con su vida entonces la reacción de la iglesia cuando el padre Martín dice la iglesia y los católicos tenemos que estar de parte no tenemos que tomar partido por esas personas por supuesto que tenemos que tomar partido por esas personas pero está claro que en la medida digan que ha ido incrementándose el apoyo la ideología el respaldo la propaganda lo único que ha hecho es decaer las cifras de la salud mental especialmente de los jovencitos ese es el estudio de la CDC entonces no es el camino del mundo el que va a llevar a salir de esta situación o mejorar la situación de estos hermanos y estas hermanas es la antropología de la iglesia enseñada con paciencia con misericordia con acogida por supuesto pero el mayor acto de misericordia no es lo que el padre Martín pide que es que se normalicen todas las relaciones sexuales sean como sean sino al contrario que a través del testimonio convenza de la naturaleza del llamado de las personas de todas las personas todos los seres humanos que han sido creados a imagen de semejanza de Dios y a quien Jesucristo ha venido a redimir a través de su sangre y del llamado que nos hace a la conversión no a que cada uno siga siendo como es sino a la conversión que tengas un buen día